La esperanza, hagámoslo con plena decisión Es tiempo ya de retomar la Bolivia La Bolivia que viene tiene en obra el corazón Ven junto al pueblo, ocupa tu lugar Toma mi mano, hay mucho por hacer Ven compañero, hagámoslo con fe Que se juega el destino de toda la nación Por nuestros hijos, ven a combatir En su mañana, hay que conquistar El mil triunfará, el pueblo triunfará El gallo canta y abre la victoria El mil es la esperanza, el mil es la esperanza El mil es la esperanza Vamos hermano, que hay que construir El instrumento vital de porvenir Vamos hermano, que se vislumbra ya Vamos mayoría para ser un gran país ¡Gracias! ¡Gracias!